El Salmo 30 Nos dice el Salmo 30 Señor, ven a prisa a librarme, sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve, Tú que eres mi roca y mi baluarte, por Tu nombre dirígeme y guíame. Y esta palabra se cumple, ¿no te parece? El Señor nos está dirigiendo, nos está guiando, maravilloso, ¿verdad? Y con su palabra nos guía porque nos ilumina. Por eso escuchemos el bello Evangelio de hoy. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, Nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escuchan bien. Al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bellísima palabra. Debemos ser como el candil. O si quieres, como el sirio. O si quieres todavía más, como la veladora, como el velón, como esa vela que tienes. O todavía, como el bombillo. Debemos dar luz. Estamos entonces en este mundo para dar luz. Es decir, para iluminar. Para estar cada día entonces irradiando. Ilumina aquel que da luz. Pero hay que iluminar para que muchos puedan ver un poco más claramente en este mundo. ¿No te parece que es hermosísima la tarea? Que tenemos hoy es iluminar. Sí, tu esposa, tu esposo, necesita que tú le ilumines. Y es tan fácil dar luz. Una palabra, una sonrisa, un gesto, una lectura bíblica, una oración conjunta, eso ilumina la vida. Tantas personas que van por el camino necesitan que tú los ilumines un poco. Que en vez de maldecir o en vez de ocultar la verdad, ilumines la vida tratando de dar un solecito de calor y de luz. Que por eso entonces el Señor hoy te recuerde y nos recuerde. Debemos ser como ese candelero que da luz constantemente para iluminar la vida de todos los demás. agradecemos a las hermanas dominicas que nos proporcionan este hermoso sitio del Colegio del Rosario en Manizales para poder desde acá dar precisamente esa lucecita que es la hermosa palabra del Señor. Señor, bendícenos con tu compañía y tu amor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.